En febrero de 1987, el Ateneo de Caracas inaugura una sala de cine con su nombre, la cual presenta obras de arte y ensayo. Y el 25 de octubre del 2012, la Universidad Central de Venezuela inaugura una videoteca con su nombre, como parte de una primera etapa del proyecto del Centro de Investigación del Cine y Televisión, Margot Benacerraf, que formará parte del Centro de Arte Metropolitano de la Ciudad de las Artes, en la zona rental Plaza Venezuela. Sus obras son fundamentales dentro de la historia del cine venezolano y latinoamericano sin lugar a duda. Ella es una pionera, digamos, y también el hecho de que sea una mujer, y esa mujer fue la que hizo toda esa cantidad de cosas en un momento en el cual... Realmente el cine era incipiente en Venezuela, pero el hecho de que fuera una mujer es mucho más trascendente, diría yo, porque tiene muchísimo más mérito. La biblioteca que ella está haciendo en la Universidad Central de Venezuela. El problema de nosotros como venezolanas es que nosotros no tenemos memoria y no sabemos qué fue lo que pasó hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años, hace 50 años. Y la memoria de un país, o sea, el cine es simplemente lo que significa la memoria de un país, lo que significa el espejo de una sociedad. Y a través de esa biblioteca que está haciendo Margot Benacerraf, estamos rescatando el imaginario nuestro. Cuando las nuevas generaciones en el año 2060 vayan a ver qué fue lo que pasó en Venezuela a principios de 1900, a principios del año de finales de 1950, 1970, 1980, pues descubrirán en la biblioteca que está haciendo Margot Benacerraf en la Universidad Central de Venezuela como un gran archivo que es una reserva de nuestra memoria. En la Sala Margot Benacerraf hicimos cosas extraordinarias, homenajes a Glauwe Rocha, hicimos festivales de cine francés, de cine cubano. Ella siempre estaba, ella era la primera espectadora de la Sala Margot Benacerraf. Y hay anécdotas bellísimas en la puerta porque de pronto dice, mire, yo soy Margot Benacerraf. Y entonces el portero le dice, ah, bueno, ¿con qué cuento me va a venir? Y entonces yo soy Superman. Porque no le creía que Margot estuviese viviendo y que quería entrar a ver una película que formaba parte de la programación regular. Y con lo que se va a encontrar, el usuario, el visitante de esta y de otras bibliotecas que queremos hacer, va a ser con una colección de cine mundial de muy buena calidad. Realizada a partir de la captura de DVDs originales, de las mejores colecciones que hemos conseguido, muchas de ellas, incluso la mayoría, compradas fuera de Venezuela, algunas de ellas donadas por algunas embajadas, de tal manera que tenemos una conexión de muy buen cine. Ella quiere también tener, a través de las bibliotecas, acercar al público de los estudiantes al cine y a que pueda ir a estudiarse en esas bibliotecas, en esas películas. No solamente uno iría a ver la película, sino que hay cubículos especializados para los estudiantes de cine de la escuela de cine de la universidad que los estudiantes necesitan intervenir en las películas, es decir, se copia la película y uno la va trabajando, le va sobreponiendo imágenes, haciendo análisis. También participó en la Junta Directiva del Ateneo de Caracas y en 1991, con el aliento del escritor y mecenas del cine latinoamericano Gabriel García Márquez, creó Funda Visual Latina, fundación encargada de promover el arte audiovisual latinoamericano en Venezuela. Funda Visual Latina hizo una extraordinaria labor de promoción, como te había comentado, de los festivales de cortometraje y una base de datos con toda la información detallada, sinopsis, fichas técnicas de cada película y la creación y puesta en funcionamiento de la Cinemateca, que fue la gran semilla que permitió que germinara el desarrollo de una Cinemateca Nacional que hoy día es la que tenemos. La Sala Margo Buena Cerrada diríamos que son los tres elementos fundamentales en el desarrollo de su trabajo cotidiano. Cualquier persona normal se quedaría tranquila con su legado cinematográfico, simplemente haber hecho Reverón, luego Araya, con las distinciones y la consideración que esa película tuvo en el mundo. Pero Margot ha demostrado tener además un enorme entusiasmo y generosidad, que son importantes características que le han hecho ocuparse de la difusión, de colaborar con el engrandecimiento de la cultura cinematográfica en nuestro país. Yo trabajé con Margot en Fundavisual Latina, institución cultural que Gabriel García Márquez, en el año 91, le propuso a Margot que la creara. Es una fundación que observa el fenómeno audiovisual, el cine y la televisión. Que Margot estuviese involucrada en una fundación que analice la televisión, establece y deja ver lo moderno de su cerebro, la contemporaneidad de su visión del mundo, de su visión del arte, de su visión del fenómeno audiovisual. En 1966, funda la Cinemateca Nacional, la cual presidió por tres años consecutivos, y en ese mismo año pone en marcha el Plan Piloto Amazonas, en el que a través de todos los medios audiovisuales penetra culturalmente esta región. Este proyecto fue reconocido por la UNESCO como una de las realizaciones más interesantes hechas en Latinoamérica en esta área. Imagínate tú, en 1970, cuando yo empecé a hacer películas, no había canales de cable, no había festival de cine español, no había festival de cine francés, no había festival de cine norteamericano independiente, no había festival de nada. Entonces, la única forma de nosotros nutrirnos era o a través de los libros, o a través de tener la Cinemateca Nacional, que era como una gran ventana que nos permitía a nosotros recorrer el mundo. Y ese mundo nos permitía recorrerlo y conocer otras realidades, y conocer otros cineastas en la Cinemateca Nacional. A mí jamás se me olvidará cuando yo vi las películas de Glauber Rocha, un director de cine brasilero, que para mí también es fundamental dentro de lo que significa mi trayectoria como cineasta. Gracias a ella se crea en Caracas, en lo que es el Museo de Bellas Artes, la primera Cinemateca Nacional de Venezuela, que hoy día pues tiene ya pues toda una tradición en la promoción del cine clásico, del cine universal. La idea de Margot Benacerraff era, que como ustedes saben, fue fundadora de la Cinemateca Nacional creo que en los años 60, era difundir entre el público, primero universitario, que es el público como más interesado, pero también como el público en general, difundir la cultura cinematográfica. Entonces si no es por esa Cinemateca, muchos de los cineastas que nos formamos en aquella época, no hubiéramos podido tener acceso al cine. A esta incansable trabajadora del cine le fue otorgado en 1995 el Premio Nacional de Cine como reconocimiento a sus creaciones y dedicación por entero al séptimo arte. Los homenajes y reconocimientos para esta realizadora se prolongan hasta el presente. Gracias.